No deberías de tomar cerveza. Mi mamá dice que es la bebida del diablo. Así. ¿Sabes qué? No soy tu mamá. Mi mamá sabe hacer todo. Hasta matar a una gallina con las manos. Las así y ya. Qué interesante. ¿Y qué más hace en México? No te caigo bien, ¿verdad?